Sindicato Mexicano de Electricistas informa que este día, primero y segundo día de noviembre estamos festejando la celebración de los muertos aquí nosotros como Secretaría de Cultura y Recreación nosotros hacemos la invitación de todos los compañeros jubilados compañeros de resistencia que vengan a participar en el hecho de que puedan venir a admirar la ofrenda que vamos a realizar todos los participantes de esta Secretaría y gracias a las aportaciones de los compañeros jubilados que nos ha llegado hasta este momento pero creo que lo importante que debemos de presentar es de que nosotros podamos rescatar a la familia que vengan a festejar y que vengan a ver nuestras tradiciones que nosotros en antaño no hemos llevado creo que estamos más pendientes en festejar el Halloween y cosas americanas que no nos corresponden y creo que es el momento compañeros en distintas ocasiones hemos hecho la exhortación para todos ustedes particularmente para las jubiladas y los jubilados que contamos con más de 60 años de edad para que hagamos uso de algunas prestaciones y prerrogativas que inclusive nos señalan algunas leyes y hoy no es diferente hoy hacemos una convocatoria a nombre de la Comisión de Trabajo para que todos aquellos compañeros y compañeros de 60 años o más puedan acudir los próximos días 14 y 15 de noviembre de este año a las 10 de la mañana para hacer la afiliación al INAPAM se excederán solamente 50 credenciales por día ya ha habido una muy buena cantidad de compañeras y compañeros que se han afiliado al INAPAM hacer eso significa que tengamos prebendas perdón, no hay ninguna prebenda prerrogativas y derechos que pueden impactarse en el transporte en los medicamentos etcétera les da suerte que la convocatoria insisto es para afiliarse al INAPAM los días 14 y 15 de noviembre de este año a partir de las 10 de la mañana en Antonio Caso número 45 los requisitos son presentar credencial de LIFE y CUR el original y copia y dos fotografías tamaño patín está la convocatoria para que podamos aprovechar este llamado a afiliarnos al INAPAM ahora bien cuando hace 8 días aquí mismo tomamos protesta dijimos que independientemente de la prioridad que tiene el movimiento que es la recuperación del empleo de 16.599 menos 2.400 que van a jubilarse señalábamos y lo hemos venido señalando de manera permanente que nosotros los jubilados y los pensionados del país no estamos exentos de los ataques de estos gobiernos neoliberales que a toda costa buscan anular las conquistas las añejas conquistas del movimiento obrero nacional y desde luego las añejas conquistas del sindicato mexicano de electricistas eso fue el miércoles y el jueves nos enteramos por la tarde noche y se dio publicado en los diarios de prensa impresa así como en medios de publicación electrónicos que el congreso de la unión había aprobado el pago de una pensión universal para todos aquellos adultos mayores que no tengan en su haber en voz de la prestación de jubilatoria o pensionada pensionaria y se aprobó que existiera una pensión universal para todos aquellos adultos mayores con 65 años o más pudiéramos pensar que el congreso de la unión y que el ejecutivo federal son benévolos con el pueblo de México pudiéramos razonar así pero detrás de esa de ese aparatito de la pensión universal se esconde una maldévola intención una perversa intención primero porque la pensión a la que se van a ver sujetos los compañeros ciudadanos de más de 65 años de edad de 65 más es una pensión que irrita ¿no? es una pensión irrisoria de mil cuarenta y tres pesos aproximadamente ¿no? sí delata pero a mí de ello es el usarle el oído a la opinión pública para buscar lo que ya anunció pero lo vas a escumen hace aproximadamente seis meses siete meses cuando dice que la próxima crisis en México son las jubilaciones y pensiones que van más allá del 104% del producto interno bruto por eso ante esa situación nosotros nos tenemos que preparar porque van a intentar universalizar la pensión pero no a la alta no van a tratar de llevarnos al camino de ley para pagarnos una pensión universal lo cual para nosotros y para todos los jubilados de pensiones países sumamente grave porque esa pensión universal agrede atenta contra la fracción vigésimo novena del artículo 123 de la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos así de fácil y agrede atenta contra la cesantiva que es que viene instalada en esa fracción vigésimo novena de tal suerte compañeras y compañeros que ese trompito hay que echarnos la uña no para que nos salga y se duerme el tronco sino para ver que eso nos puede hacer daño y que entonces no nos queremos con los brazos cruzados no nos queremos a ver que hace la REPE a ver que hace el Comité Central sino que es una lucha de todos de todos nosotros porque indiscutiblemente tenemos una pensión jubilatoria en la cláusula de 64 del contrato colectivo de trabajo y quienes somos mayores de 60 años tenemos una pensión legal ya sea en términos del Instituto Mexicano del Seguro Social y algunos quizá de Vizque pero así es que nos dice el modelo neoliberal para la inversión para las finanzas y para la salud económica del país los pensionados y los jubilados son una carga para llegar al público y desde luego que los inversionistas privados ahora que se pretenden a copiar de nuestros recursos como el petróleo de electricidad y otras cosas no quieren verse que en la obligación de pagar esas jubilaciones y esas pensiones de tal suerte que no nos vayamos con la pinta de que estamos ante un gobierno que es benévolo para nosotros no de ninguna manera al contrario son perversos y tratan de esconder sus malas intenciones a partir de una tensión universal así las cosas compañeras y compañeros es necesario que reactivemos nuestra lucha porque ya citamos la recuperación del empleo por lo que se debe de concretar que las mil cuatrocientas obligaciones de intención vitalicia y porque los olvidados y pensionados de este país estamos y perdón por la reiteración estamos en grave riesgo de que se nos quieran anular los derechos ya conquistados los derechos ya adquiridos compañeros y compañeros y bueno podría decirse es que en términos de ley no nos lo pueden quitar si viéndolo de manera sana pero en términos políticos de funcionarios y políticos mismos que están instalados en el gobierno y que están instalados en el Congreso de la Unión y que están instalados en el Poder Judicial pues nos cuentan un severo con que nos dieron a nosotros el ESME el 30 de enero de este año que se pasaron por debajo del arco del triunfo la Suprema Corte el dictamen de amparo y protección a los trabajadores a los alumnos y a los alumnos y a los alumnos y a los alumnos en una lucha que hemos llevado por cuatro años así las cosas hay que armar hay que construir el Frente Amplio Nacional de defensa o en defensa de la seguridad social solidaria por lo que ya llevamos a cabo y desde luego de nuestras obligaciones y presiones hacemos un llamado para que todas las cosas a que seamos convocados por parte de la defensor y de la propia profesora de trabajo hagamos el poder de eso y no nos quedemos aquí por eso lo ha dicho el compañero Mazán lo ha dicho el compañero Martín lo hemos dicho hasta la saciedad por eso le afirmamos reiteramos perdón repetimos hasta la saciedad hasta el cansancio y no nos vamos a cansar que todos aquellos y aquellas compañeras subminadas que están en la indolencia que están en la apatía que están en el conformismo vengan al sindicato el sindicato está abierto para todos y ya los señores Mazán y yo otras veces menos para aquellos que traicionaron al sindicato militar y para aquellos que andan haciendo labor de espirolaje pero para todos aquellos ese mensaje regresen a su sindicato es muy importante el regreso a ese sindicato porque de aquí vamos a tener que enfrentar con muchos convidados del territorio nacional la presión que nos van a hacer desde el gobierno federal que este mensaje que estamos dando hoy tuvimos la oportunidad de estar el viernes pasado en la toma de protesta de su comité de la división Cuernavaca de la representación de jubilados en Cuernavaca y de la representación del departamento de Cuernavaca y ahí tuvimos contacto con nuestros compañeros jubilados la comisión de trabajo de jubilados de Cuernavaca así como vamos a estar en otras divisiones para que caminemos juntos para que todos los jubilados de la comisión de trabajo y los jueces caminemos juntos tenemos una larga y difícil interior que recorrer y tenemos que reincorporarnos tenemos que devolvernos la confianza y el ánimo para poder enfrentar estos embates ahí estuvimos presentes y me parece compañeras y compañeros que estamos en el camino de rumbo yo decía compañero hace unos momentos a compañero José Antonio Mazzan que vamos a intentar actividades en donde vamos a conformar de manera programática todas las visitas que tenemos que hacer a aquellos compañeros que no vienen y compañeras que no vienen y ustedes podrán decir no pues que vengan ellos esa obligación sí sí claro que sí ah pero nos han jugado tanto a la política perversa y traicionera por parte del gobierno que han desnaturalizado y han partido la división del grupo de jubilados y cuando nosotros vemos que la respuesta no es a qué queremos ya dijimos cuál fue la votación del proceso electoral de comisión de trabajo tendremos que hacer un esfuerzo y tener que ir allá tendremos que convencernos de que vengan a participar aquí tendremos que convencernos con proyecto con ordenamiento con propuesta y diciendo es que mexicano de electricistas no sea tabar el mexicano de electricistas al mexicano de electricistas le han entregado la toma de nota de su subsistencia hasta cuando vemos el año 15 de este siglo tenemos que hacerse el trabajo si no lo hacemos pues estamos conformándonos a ver quién nos defiende cómo nos defiende y si es que nos defiende esa es una reflexión que hacemos compañeros y compañeros ahora bien el día de ayer convocamos aquí lo dijimos convocamos para el día de ayer a una reunión de la comisión de trabajo de grupos de jubilados en ese mismo intento de reorganizarnos y de ordenarnos convocamos a esta reunión de la comisión de trabajo de jubilados en donde discutimos algunos temas de los cuales voy a hacer referencia uno de ellos es que estuvo presente en esta reunión de comisión de trabajo de jubilados nuestro compañero Israel Muñez de Galillo actualmente secretario de economía estadística en donde nos planteó lo que ya nos había planteado hace más o menos un mes en cuanto a la aplicación de todos los derechos adquiridos que tenemos los jubilados actualmente y uno de ellos se refiere a la aplicación de la cláusula 98 fracción quinta cuando volvemos el programa habitacional en donde el compañero trae un proyecto de interponer una demanda ante la Junta Federal y Constitución Nacional del Traje contra el SAE porque el SAE no ha querido aplicarnos el derecho a aplicar el programa habitacional podemos decir aquí también nosotros que hemos aplicado el programa habitacional pero también debemos decir que en enteradas ocasiones ante el SAE como comisión de trabajo ante el SAE como miembros de la adicción del sindicato y la comisión de trabajo y ante la mesa de gobernación cuando estaban los palestras hasta ahí llegué hemos hecho la reclamación pertinente al SAE de que nos diga cuáles son los estados actuales por ejemplo del fondo de reservas para jubilaciones cláusula 64 fracción séptima y del fondo del seguro sindical cláusula 112 del contrato colectivo y desde luego el fondo que alimenta al programa habitacional citado citado en la cláusula 91 del contrato y en reiteradas ocasiones lo hemos venido manifestando inclusive aquí ya se mostraron noticias en donde se ha donde se hace el reclamo puntilloso decisivo y decisivo de esos fondos y el SAE bueno pues ha hecho caso omiso de esos planteamientos y nosotros hoy estamos ante la posibilidad a través de la Secretaría de Economía y Estadística de interponer una demanda otorgando desde luego a quienes nos van a representar en esa demanda la carta poder necesaria para que podamos aplicar a los derechos adquiridos de la cláusula 91 del contrato colectivo de trabajo que está fundado en su reglamento como son la compra de tasa y la compra de terreno y tasa en préstamos fundamentales básicos y los programas fundamentales como puede ser terminación acabados etcétera así las cosas entonces habiéndose discutido aquí con la Comisión de Trabajo traemos el asunto reviste una gran importancia como otras cosas más y entonces para que lo sepamos todos independientemente de que giremos la convocatoria circular correspondiente para el próximo miércoles en este auditorio vamos a celebrar la asamblea del grupo de jubilados a las 12 del día aquí el miércoles a las 12 del día con una orden del día que pueda funcionar así o puede ser en su momento ajustada modificada pero que lleva en el asunto básico a parte de la lista de asistencia y la lectura del acta de la asamblea anterior el punto 3 que dice informe sobre el proyecto de demanda ante la junta federal de conciliación de arbitraje versus el SAE respecto de la aplicación de la cláusula de arbitraje sobre el punto del contrato colectivo de trabajo de discusión de los pueblos decíamos hace rato que a los compañeros que están ahí quizás hoy los ayudando a Rosano viendo televisión hay que ir por ellos vamos a ir por ellos y también hay que decirles que estamos luchando para que se apliquen los derechos adquiridos no solamente para los que estamos aquí sino para que se apliquen los derechos adquiridos a los jubilados que no hemos perdido los derechos de los derechos adquiridos del contrato colectivo de trabajo y de ley excepto reiteramos no para los traidores y mucho menos para los escuidores pero para todos los demás si vamos a hacer esa y entonces aquí nos vamos a ver seguramente todos los que estamos y muchos más para llevar a cabo esa asamblea en donde tendremos que ojalá podamos aprobar y interponer la demanda claro sin entorpecer desde luego sin entorpecer todo el camino jurídico que tiene el formidante sindical comunitario sea nacional o internacional en esa misma reunión de la comisión de trabajo del grupo de jubilados trajimos aquí a la comisión de trabajo para plantear algo que está en el proyecto sindical desde el 2009 pero particularmente ante una iniciativa de razones en voz del secretario general Martínez Plaza Flores a finales de octubre del 2010 en donde estoy seguro que todos nosotros y muchos más fuimos capaces de meter en tres cuartos la asistencia al estadio Azteca y ahí en el discurso compañero secretario general lanzó la iniciativa de construir una organización política y lo dijo de manera amplia que en ese momento cuando hace la propuesta de Comunidad Martín todos los que estuvimos presentes apoyamos porque necesitamos dotarnos de herramientas tener instrumentos que nos puedan ayudar a la defensa y a la resolución del conflicto porque hemos volteado para un lado volteado para el otro hemos tocado puertas inclusive de los partidos políticos y poco caso hicieron de nuestro conflicto salieron a vernos a la cama de diputados a la cama de senadores nos echaron un mensaje que puedan anunciar con nosotros y finalmente nos dejaron ahí en el problema entonces necesitamos dotarnos de instrumentos políticos que nos ayuden que coachuven a la solución del problema eso fue en octubre del 2010 para el 27 y 28 de agosto del 2011 en este mismo auditorio se llevó a cabo un congreso con la idea en una convocatoria amplia, plural incluyente con la idea de conformar un organismo político que concretase que garantizase el pleno, respeto y defensa de los beneficios de los trabajadores mexicanos del pueblo de México ante las agresiones del modelo liberal que nos viene gobernando desde hace más de 30 años fueron los días 27 y 28 y me recuerdo bien que en el último día después de que estuvimos en las mesas de trabajo se decidió que las organizaciones que nos acompañaron estábamos de acuerdo en conformar una organización política del pueblo y los trabajadores y en los resolutivos se invocó que no solamente necesitábamos una organización política sino que buscásemos prelearles arrancarles el poder a quienes han sumido el país en la pobreza y en la miseria así las cosas se nombró se nombró una comisión nacional ejecutiva de la organización política de los trabajadores después de los trabajadores y se hizo una chamba y la chamba se vino haciendo de manera frecuente de manera permanente incluyendo una representación ante el IBE una de las cuales una representación de las cuales está en la personalidad del compañero Jorge Mereineta ahora bien entonces se buscaba o se va a buscar se está buscando el registro de la UBT como partido político en esa situación quiero dejar las cosas muy claras no se trata de que el sindicato como tal se afine a ningún partido político aun cuando la convocatoria es del ESMED para conformar un partido político estamos diciendo que no se debe de hacer de manera corporativa que todos los que queramos que estemos convencidos que somos muchos muchísimos debemos de afiliarnos a la UBT como una decisión individual que está consagrada en la propia constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en el cuerpo y en los propios estatutos de tal suerte que si el sindicato lanzó un proyecto para construir no para apoyarnos a un partido sino para construir un instituto político y que todos en el Azteca y en el Congreso de los Estados Unidos votamos por ello me parece compañeras y compañeros que hay que mantener nuestro compromiso e ir a las asambleas estatales que se requieren por ley para que podamos constituir en un partido político que no son menos de 20 asambleas estatales pueden ser más pero no deben ser menos de 20 asambleas estatales de esas 20 asambleas estatales deben de asistir cuando menos 3 mil personas pero que sean de la entidad o sea del Estado a que se refiera la convocatoria porque tendrán esos 3 mil más que supongo que van a ser más estoy casi seguro van a tener que garantizar su personalidad su acreditación con la tendencial del IJPE para que se pueda constatar que esa asamblea estatal que se celebrará reúne los requisitos de ley para ser considerada una asamblea hecha legalmente y con esas 20 se pueda construir el registro del OBT en partido político habrá compañeros que vayan a asistir compañeras que vayan a asistir que a lo mejor tengan su inclinación con otra organización política o con algún partido político ahí mismo va a estar funcionario del IJPE para hacer constar la aviación y también se va a presentar el formato para que aquel o aquella compañera que asiste quiere presentar su renuncia al otro partido político o a otra organización política lo pueda hacer libremente y entonces queden exentos de tener una cualidad de afiliación así las cosas hay una convocatoria de la OBT para que el sábado 9 de noviembre a partir de las 10 de la mañana se celebre la asamblea estatal del OBT en el distrito federal y la sede para ese evento se cita en el deporteo de nosotros que todos conocemos que es Villa Guapa que está encarnando el hueso casi por la esquina de Miramontes para que estemos ahí todos aquellos compañeros nuestras familias nuestros conocidos nuestros vecinos es decir el pueblo de México para congregarnos a conformar a algo que es necesario compañeras y compañeros no lo digo porque me nazca hay que pertenecer a un partido lo digo porque los sufren de la encropia mis hijos los sufren de la encropia ustedes los sufren de la encropia su familia los sufren de la encropia no hay en este momento un instituto político que nos garantice que van a respetar nuestros derechos no hay un instituto político en este momento que nos garantice la mejora de nuestras conquistas no hay un instituto político confiable para el pueblo de México y sus trabajadores nos agrede a estos mineros los maestros mexicanos de la zona que les ve y a Irene que se les pega la gana compañeras y compañeros y no podemos confiar en nadie tendremos que armar los trabajadores desde abajo un partido político que tiene que ver también con la promoción y la fundación de una nueva central hombrera independiente que también en su conglomeración pueda garantizar pueda ser garante de la defensa de los derechos de los trabajadores ahí tenemos ya la lista de trabajo defensiva retrógrada le podemos llamar como sea pero ahí está ahí están los casos de nosotros ahí está el ataque fuerte salvaje a sindicalismo mexicano independiente particularmente al independiente y entonces también es una es un proyecto sindical que va a disemotar en dos fechas una de ellas es para el 16 de noviembre aquí en este auditorio se va a celebrar el pre congreso para la fundación de la nueva central hombrera independiente y para el 14 de diciembre falta que se pongan de acuerdo en la sede se va a celebrar el congreso fundacional de la nueva central obrera independiente que hasta ahorita informado por la dirección del sindicato ya cuenta con 70 organizaciones sindicales pueden preguntarse bueno si por el 14 de diciembre es el aniversario 99 del sindicato mexicano de la chica nada más que el 99 aniversario vamos a festejar el día hábil que será el lunes 16 de diciembre festejaremos los 99 años de existencia de este glorioso sindicato pero como reconocimiento al sindicato mexicano de la chica si a personas un referente ahora y siempre hemos ido con mucha más propiedad con mucha más confundencia con mucha más razón los compañeros que están en esa en esa posición de posibilidad de la nueva central han hecho que sea el 14 de diciembre y en honor y en reconocimiento al sindicato mexicano de existas se van a hacer aquí estos eventos y yo espero que no espero con poco de valor a que asistamos no podemos quedarnos aquí y menos cuando nosotros hemos sido promotores de esa nueva central obrera independiente por supuesto que no vamos a hacer lanzar la convocatoria que tiene el micrófono no la haríamos no ayer hablamos con la comisión de trabajo la comisión de trabajo fundamentó discutió ordenó sus ideas estando presente aquí el compañero secretario del señor Humberto Montes de Oca y decidimos que ya se aventó la convocatoria ahora hay que profundizarla a través de la chamba del campo a través de la atalache ¿cuál es la atalache? una atalache es ir a volantear pero no ir a volantear porque más debo la volante y más hay que volantear y comentar de qué se trata hay que ir a las comunidades no solamente a las comunidades hay que ir al pueblo de México a la sociedad en su conjunto y para eso hemos pedido y así han sido el apoyo de la dirección del sindicato y también vamos a perifonear tanto en el distrito federal para que el 9 sábado 9 vayamos a la sanidad estatal y también en el Estado de México para que conmigo vayamos a Lechería a la celebración de la sanidad estatal del Estado de México vamos a perifonear compañeros y compañeros y vamos a tener todos seguramente así va a ser vamos a tratar de convencer a nuestros vecinos a nuestros compadres a nuestra familia al camarada al pueblo de México para que nos congreemos en esa extraordinaria asamblea estatal del 9 del noviembre en Guapa y el 10 de noviembre en Echidia hay que hacer la talacha cierto hay que trabajar lo fuerte si es un esfuerzo fuerte si pero creo estoy plenamente convencido de que independientemente de la edad que tengamos del deterioro del deterioro físico que podamos haber tenido en el transcurso de nuestra vida de que las condiciones no nos acompañen de manera idónea estoy convencido que la edad o el deterioro físico no va a ser obstáculo para que concretemos algo que anegramos como pueblo alguien que nos defienda cabalmente alguien que esté comprometido con las demandas justas del pueblo de México así las cosas y porque además esos actos políticos esos rumbos políticos que estamos tomando van a favorecer de manera clara la negociación ante la gobernación van a saber bien que el sindicato mexicano exista no solamente sale a luchar y a gritar a mí me les me y a profundizar saben bien lo saben desde antes somos un sindicato histórico saben bien que el sindicato mexicano exista se debe hacer política y política grande política de organizaciones políticas y de partidos políticos la historia nos ha puesto aquí la oportunidad la tenemos nos favorece nuestra voluntad nos favorece nuestro ahínco nos favorece nuestro desnusiasmo nos favorece 15.400 en la resistencia nos favorece una dirección vertical y nos favorece la brillantísima historia de 98 no perdón 99 años de existencia muchas gracias compañeras 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 compañeros muy buenas tardes en el día de hoy a las 5 de la tarde vamos a tener una reunión con el SAI esta reunión la hemos solicitado ya desde hace varias semanas para abordar una serie de asuntos que tenemos pendientes que tienen que ver esencialmente con una serie de derechos de prerrogativas que tenemos como grupo de jubilados por ejemplo compañeros a los cuales se les ha hecho la solicitud en aplicación de la cláusula 95 el SAIS nos contesta de manera afirmativa no puede ser de otra forma pero después llega el problema porque se presentan los contratistas de Comisión Federal de Electricidad a buscar a realizar el corte los compañeros muestran el reverso del recibo de Comisión Federal de Electricidad de que ya está siendo pagado por el SAE y de cualquier manera se genera el problema aquí lo que hemos planteado es de que a todos nuestros compañeros jubilados del Sindicato Mexicano Electricistas que están en condiciones de aplicación de la cláusula 95 se gire un documento por parte del SAE más allá de que haga el pago haciendo notar que somos jubilados que gozamos de esa prestación y que además en el recibo después del nombre completo el nombre no la clave se ponga una jota del doble del tamaño efecto de quien sea lo mismo en la sucursal o en la calle pueda acreditar que se trata de un compañero cuidado ese es un ejemplo de otros asuntos que hemos venido abordando y que el día de hoy vamos a tocar en esta reunión del SAE van a estar presentes en esta reunión nuestro compañero Eduardo Bobadilla va a estar presente también nuestro compañero Carlos Magariño y un servidor y quiero comentar que lo más seguro es de que no desahoguemos toda la agenda el día de hoy pero la siguiente cita hemos planteado que puedan estar presentes los compañeros que fungen como coordinadores a efecto de que en esa relación de atención solución de problemas que tenemos como grupo de jubilados con el SAE se vaya organizando una división y un reparto de tareas para la mejor atención de toda la problemática que tenemos como grupo de jubilados entonces vamos a iniciar el día de hoy a las cinco de la tarde y estaremos dando cuenta de lo que hayamos alcanzado en esta primera reunión o en las subsiguientes para la próxima semana por otro lado por otro lado quiero decirles que ya estamos recibiendo la documentación en lo que hace al veinticinco por ciento anticipo del seguro sindical para los compañeros que son del DF les pedimos que actualicen sus actas de nacimiento en Arcos de Belén para los compañeros que son de los estados del interior de la república les pedimos que localicen en internet las oficinas de sus gobiernos que tienen aquí en el distrito federal tenemos entendido de que todas las oficinas de los estados de la república en el distrito federal cuentan con una base de datos que permite atender solicitudes de registro civil en lo que hace a nosotros de actas de nacimiento que estén debidamente certificadas y actualizadas en cuanto a la fecha que tienen que ser del mes de octubre y en lo que hace la credencial del elector les pedimos a los compañeros que van a hacer aplicación de la ciento doce del contrato que puedan verificar bien sea en la portada o al reverso de la credencial del elector que es una credencial vigente en algunos casos dice vigente hasta el dos mil veintiuno dos mil veintidós dos mil veintitrés pero si ustedes dan vuelta a la credencial del elector en la parte inferior izquierda se van a encontrar digamos el punzón de que votaron en las elecciones del dos mil doce si a continuación aparece quince y después aparece dieciocho podemos decir que esa credencial está vigente pero después de la votación del año pasado ya solamente aparece un recuadro vacío hay que ir a actualizar la credencial del elector habíamos comentado aquí hace algunas semanas que el gobierno había establecido un plazo conforme a un documento que repartieron en el Congreso de la Unión para votar a más tardar el quince de este mes la más llamada reforma energética que en realidad es una reforma privatizadora bueno ese plazo ya no lo pudieron ellos sacar adelante en virtud de que el panorama político se les complicó por la propuesta recaudatoria aunque no es una reforma fiscal no es una reforma hacendaria en realidad es solamente una propuesta para recaudar más ingresos a costa de los trabajadores a costa de los que somos contribuyentes cautivos particularmente pensionados y jubilados a nivel nacional no se tocan las grandes fortunas pero avanza una parte que ya hemos comentado aquí que tiene que ver con la mal llamada pensión universal y el seguro de desempleo no la pudieron aplicar a fondo por lo que ya señalé tuvieron que enviar una versión corta o limitada de esa más llamada pensión universal pero el propósito de fondo es extenderla para borrar todos los sistemas de jubilaciones y de pensiones a nivel nacional y hacer un estándar hacia abajo como hoy están presentando la pensión universal para una pensión mensual de mil noventa y dos pesos van a dar están dando ese primer paso y por lo mismo hemos dicho aquí que hay que mantenernos alerta porque nos tienen en la mira a más de cinco millones de pensionados y de jubilados a nivel nacional bueno todo esto trastocó el plan que tenían para imponer su mal llamada reforma energética para privatizar el petróleo y a Pemex para privatizar la prestación del servicio público energía eléctrica y a la comisión federal de electricidad entonces lo último que ellos han declarado a través de uno de sus voceros el señor Penchina es de que primero van a sacar la llamada reforma político electoral para poder reelegirse en los cargos y después de este acuerdo estarían entrando muy probablemente ya en el mes de noviembre en la discusión aprobación del Fast Track de su llamada reforma energética mediante reforma a los artículos 27 y 28 de la constitución que ya hemos analizado aquí en estas reuniones informativas de jubilados el fondo del problema tanto en las iniciativas del PAN como en la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional entonces comento esto compañeros porque en ese marco se está dando la solución al conflicto del sindicato mexicano de electricistas hace unas horas platiqué con nuestro secretario general y le dije lo más seguro es de que nos pregunten cómo vamos bueno quiero informarles que se está ya avanzando en lo que hace a las obligaciones para los compañeros de riesgos de trabajo para los compañeros con enfermedades generales para los compañeros que acumularon tiempo de servicio en el sindicato mexicano de electricistas y esperamos que en esta semana podamos dar una información ya muy concreta al respecto y en lo que hace a los compañeros que firmaron los documentos de adhesión a este mecanismo de jubilación estamos a la espera de la fecha en la que serán citados o serán citados en la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje para continuar con los pasos que son la entrega del cheque por compensación por antigüedad y la ratificación del convenio de adhesión para entrar finalmente a la parte que hace ya al establecimiento de las unidades administrativas y las fechas para iniciar el cobro de las quincecas entonces esta es la información yo entiendo que hay posicietud de los compañeros que se encuentran en esta condición más aún en aquellos compañeros que están pendientes como parte de ese bloque general de mil cuatrocientos compañeros que van a alcanzar su jubilación les estamos pidiendo que se mantengan al pendiente que no dejen de venir diario al sindicato tenemos mecanismos para avisarles pero lo más conveniente es que este grupo de compañeros que se encuentran en estas condiciones se mantenga al pendiente asistiendo aquí a nuestro sindicato mexicano de electricistas hemos señalado también compañeros que en este marco y a partir de lo que implica el avance en la jubilación de mil cuatrocientos compañeros se están sentando las bases para la reinserción laboral no voy a repetir la explicación que hemos dado en otras reuniones aquí en el grupo de jubilados que tienen básicamente que ver con la vigencia del contrato colectivo de trabajo particularmente para el grupo de jubilados específicamente en cuanto al valor económico del contrato colectivo de trabajo y de manera directa y explícita en lo que hace a los fondos de reserva cláusula 64 y fondo de reserva de jubilación y cláusula 112 seguro sindical y fondo de reserva para el pago del seguro sindical que por cierto no hay que olvidar que los que estamos jubilados seguimos aportando para ese fondo de reserva hemos estado muy al pendiente del curso de las negociaciones aquí comentamos que una vez que solicitamos en fecha muy próxima de acuerdo al artículo octavo de la constitución la información detallada conforme lo establece la 64 y la 112 de los movimientos habidos en ambos fondos de reserva estamos solamente a la espera para tomar la decisión del camino de un amparo en materia administrativa en protección del fondo de reserva de jubilación y en protección del fondo de reserva del seguro sindical finalmente compañeros quiero con mucho respeto señalar lo siguiente somos un sindicato democrático somos un sindicato que basa su democracia a partir de principios que pueden leerse y analizarse con toda la historia que tienen atrás estas modificaciones en nuestros estatutos que son el voto universal secreto y directo nuestras decisiones fincadas en asambleas generales de la naturaleza que sea y por supuesto la autonomía del sindicato fundada en que no somos un sindicato en donde haya afiliación forzosa a ningún partido tuvimos esa experiencia en la época de un secretario general de nombre Juan José Rivera Rojas y fue de tal magnitud la degradación de la vida de nuestro sindicato que desde abajo se generó un movimiento sindical llamado en aquel entonces el movimiento de Verónica que derrojó a ese secretario general porque prácticamente nos habían hecho un satélite del PRI de aquel Eucroces de aquella época viene este principio clave en nuestra autonomía sindical que establece que en nuestra organización no hay afiliación forzosa somos una organización democrática en nuestras filas hay gente de todos los partidos como también hay gente que no profesa ni milita en ningún partido político y esto lo digo a propósito de lo que comentó nuestro compañero Carlos Malariño por supuesto de manera individual cualquiera de nosotros tiene el derecho o no ejercerlo o no de participar o de afiliarse en un partido político esto debe quedar perfectamente claro además de que el propio código de procedimientos electorales en el COFIPE establece claramente como prohibición el que las organizaciones sociales establezcan mecanismos de afiliación forzosa en mi caso y lo digo públicamente milito desde hace buen tiempo en las filas del movimiento de regeneración nacional este es mi derecho como el de miles de trabajadores electricistas y respeto el derecho de muchos otros compañeros que resuelve con organizarse política guardemos cuidemos la autonomía del sindicato porque es el mejor baluarte para alcanzar el triunfo y continuar la lucha por la renacionalización de la industria eléctrica por mi parte es cuanto agradezco la atención muchas gracias gracias a todos los compañeros covilados a todos los compañeros que se encuentran aquí en el auditorio compañeras también coviladas desde hace cuatro años mantenemos una disciplina férrea particularmente en el asunto de la independencia del sindicato mexicano de electricistas su propia autonomía y a partir de ese momento todos tuvimos que tomar la decisión de ver qué rumbos el sindicato tendría que tomar para poder salir adelante en esta histórica creo digna resistencia del sindicato mexicano de electricistas hemos hemos sido esperen Fernando tantito por favor compañeros estamos aquí presentes yo les hago una atenta invitación no es fácil pasar ahí y expresar las ideas pues todos les puedo expresar nuestras ideas entonces sí les pido atentamente y fraternalmente que guardemos la ley de atención muchas gracias compañeros muchas gracias Carlos miren decía yo que el sindicato tuvo que trazar algunos caminos algunas vías de cómo primero lograr el que los propios usuarios de la energía eléctrica nos creyeran en el asunto de que es lo que posteriormente pasaría después de asistir el golpe a luz y fuerza el centro fue difícil ustedes lo vivieron conjuntamente con todos y cada uno de nosotros pero finalmente logramos la creación de la asamblea nacional de resistencia en contra de comisión federal de electricidad de energía eléctrica y hemos caminado en la organización incluso territorial de los propios usuarios muchos de ustedes nos han acompañado a ese trabajo también el sindicato tomó otra decisión otra vía particular individual como son todas y cada una de las posibilidades que el sindicato tiene de organizar para trabajar sobre el asunto de la creación de una nueva central de trabajadores que si bien es cierto en su primera instancia en su primera forma de cómo se va a consolidar que es sindical con otras organizaciones ya establecidas como sindicatos el día 16 de noviembre tenemos un precongreso para la creación de esta nueva central en donde aproximadamente en este momento hay un buen número de sindicatos y un promedio aproximado de 600 mil trabajadores para la creación de esta nueva central y todos ellos han decidido que el congreso fundacional de esta nueva central sea el día 14 de diciembre de este año 2013 ese es otro de los caminos que el sindicato ha creado muchos de nuestros compañeros en resistencia nos preguntan y además dicen que para qué el sindicato está creando este tipo de organizaciones o para qué hacer ese tipo de trabajo si lo más importante es enfocar las baterías para resolver el problema del sindicato y nosotros hemos intentado explicar para que los compañeros así también lo puedan transmitir a los demás en el sentido de que el sindicato necesita tener una especie de muralla que permita dos cosas uno cambiar la correlación de fuerzas porque la fuerza exclusiva la única la del sindicato no nos da para resolver el conflicto camaradas el propio sindicato por sí hasta este momento ha hecho de todo ha hecho huelgas de hambre movilizaciones plantones paros etcétera ya hemos tomado incluso centros de trabajo con todas y cada uno de los riesgos que esto implica de comisión federal de electricidad pero hoy hemos logrado no hacerlo ya solos tenemos una serie de organizaciones alrededor de nosotros que nos han permitido entonces cambiar esa correlación de fuerzas y hoy tener una una condición de mayor amplitud incluso de la gente que está haciendo la solicitud de que ya se resuelva el conflicto del SIN conjuntamente con eso y sin irnos fuera de lo que está establecido en el estatuto porque ha sido claro el mensaje de cómo se están haciendo este tipo de cosas y además porque en el estatuto también el sindicato tiene como objetivo cambiar el régimen económico así dice el artículo 6 donde están los objetivos dice que hay que cambiar el régimen económico como un objetivo del sindicato y por lo tanto es una obligación nuestra y durante muchos años nos hemos preguntado cómo el sindicato puede lograr ese objetivo cómo lo vamos a poder lograr hay dos vías una es la vía de la organización de la mayor parte del pueblo mexicano para ir y cambiar estas circunstancias en forma sin violencia no violenta pero tenemos que organizar a todos y la mayoría tendría que estar de acuerdo la otra es la vía armada en esa no hay ningún tipo de posibilidad porque en este momento no hay esa condición la puede haber en algunos lugares si ustedes están viendo lo que está pasando sin embargo hay otra vía que es la que el sindicato ha seguido que es la de la organización y que el día de mañana nos va a llevar a una condición totalmente diferente pero además con ello también hemos dicho que el propio sindicato tiene la posibilidad en esa forma de organización de ir por la constitución en forma particular individual de cada uno de los otros para organizar y constituir lo que hoy ustedes conocen como la OPT nadie nadie ha dicho ni lo vamos a decir porque lo tenemos prohibido por estatuto que en forma corporativa el sindicato tiene que ir y todos se tienen que afiliar eso no es posible sin embargo también hemos dicho que en el momento en el que nosotros hemos requerido a otras fuerzas nos han dejado prácticamente solos en esta batalla y lo sabemos nos han dejado solos y entonces nosotros hemos dicho en donde estaban esas fuerzas cuando llamamos a movilizarnos en contra de la reforma laboral en contra de otras cosas que han venido ocurriendo en el país donde están y donde han estado y entonces también nosotros decimos que tenemos que tener la visión de poder construir lo nuestro lo de los trabajadores lo del pueblo y tiene que ser diferente y tiene que llevar una condición particular de diferencia de todo lo que está construido sabemos que todas y cada una de las personas cuando platicamos con ellos están arcos de los partidos políticos sin embargo hay esa vía lo que nosotros llamamos la vía legal incluso podemos decir de la derecha una vía legal de la derecha que está establecida la que impone los presidentes la que impone los congresos los que de alguna manera imponen también quienes en la justicia tienen que estar y quienes la tienen que ejecutar y cómo y entonces esa política de simulación como dice el compañero es en la que nosotros en este momento estamos inmersos y tenemos el derecho constitucional individual de decir a ver cómo le hace el sindicato para que el día de mañana no nos puedan hacer lo que nos hicieron cómo le hacemos y la única forma que hemos encontrado es organizarnos organizar al pueblo organizándolo con los usuarios de energía eléctrica y por eso hemos mandado ya las iniciativas para la tarifa social que sea derecho humano etcétera que se modifiquen algunas leyes secundarias para quitar la parte privatizadora no sabemos si vayan a pasar pero ustedes estarán también de acuerdo conmigo que en el primer tramo antes de a lo mejor hace unas semanas en el primer tramo de la lucha en contra de la reforma energética era el tema exclusivamente el petróleo nadie decía absolutamente nada de la electricidad nadie a pesar que en la reforma del PRI del PAN modifican lo que Adolfo López Mateos puso en la constitución de que corresponde exclusivamente a la nación etcétera y que para esos fines no se pueden dar concesiones a los privados y lo tenemos que aprovechar los mexicanos es una forma estratégica de cómo ocupar nuestros recursos nadie había dicho absolutamente nada y entonces tenemos que ir remando en contracorriente para que se pusiera en el tema del debate el problema de la electricidad en este país y una vez dado así entonces nosotros nos decimos nos preguntamos incluso a los compañeros que pudieran estar inscritos en cualquier otro partido solamente decimos podemos o no construir lo nuestro podemos o no construir una nueva central podemos o no construir una organización de usuarios como se dio en los cincuenta para llegar a mil novecientos sesenta y dar la nacionalización porque los problemas eran los mismos tarifas caras que no nos hacían llegar la electricidad a nuestra casa etcétera pero primordialmente el precio caro de las tarifas hoy estamos viviendo exactamente lo mismo y son privados los que están generando la electricidad y son privados los que tienen un montón de contratos en TV para seguir sangrando al país y entonces sin más preámbulo nosotros decimos si podemos construir lo nuestro hemos venido haciendo ese tipo de trabajos y si efectivamente ha habido llamados a ustedes en lo individual como personas todos aquellos que crean en lo que el propio sindicato ha venido construyendo y lo haya construido durante toda su historia si les decimos hay que acompañar esa iniciativa hay otras y cada quien puede tomar su decisión la única diferencia es que aquí la decisión la vamos a tomar en forma individual los ciudadanos no va a haber cúpulas de arriba que nos digan esto es lo que se va a tener que estar haciendo eso es lo que nosotros queremos construir eso es lo que ha hecho la OPT y eso es lo que hemos hecho para que sea una dirección horizontal la que nos permita la diferencia entre todo lo que ha existido claro es individual pero hay contradicciones decían en la comisión de trabajo de jubilados hay una burbuja ¿cómo le hacemos? porque no podemos ser corporativos sí, pero también ¿cómo le hacemos? porque ahí dice que tenemos que cambiar el régimen económico la respuesta es sencilla el que quiera el que esté convencido el que quiera creer que la lucha del sindicato tiene que ir para adelante construyendo una muralla para que nadie nadie se vuelva a atrever a hacerle al sindicato lo que le hizo tenemos que construir ese tipo de organización tenemos que llevarla hacia adelante y insistimos eso llévenselo como algo categórico porque es lo que dice el estatuto el que quiera el que quiera puede acompañarnos el día sábado nueve en Guapa porque vamos a hacer la primera asamblea estatal de la OPT en el Distrito Federal muchas gracias compañero mantente alerta a nuestra transmisión gracias